¿Es verdad? Sí, inglés. ¿Qué dices de la matcha? Sí, la matcha va bien. Sé que Real Madrid es una gran equipa. No hay equipa en este mundo como Real Madrid. Real Madrid es una gran equipa. Real Madrid tiene una historia. Real Madrid ha tomado la Champions League 14 veces. Real Madrid ha tomado, last week, Real Madrid tomó Copa del Rey. Real Madrid tiene 20 capas. Real Madrid, no hay nadie. Tenemos Vinicius, Benzema, Rodrigo, Balondo. ¿Estás enfadado? Porque del refri, Real Madrid, el refri, Real Madrid, tenemos penaltas, tenemos fallas, pero el refri rob Real Madrid. Pero el refri, Real Madrid, el refri va a calificar. Real Madrid va a calificar. ¿Earling Haaland matcha? ¿Qué piensas? ¿Earling Haaland matcha? ¿Earling Haaland no sabe cómo jugar. ¿Has visto hoy, Rudiger, Brock Haaland? Sí, Rudiger. ¿Earling Haaland? no, 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 Vinicius is good, Rodrigo is good, Benzema is good, we have more players, ok, thank you very much my friend, thank you, thank you, thank you, thank you my friend, ok, please, please, yes, thank you.